¡Hola! ¿Qué tal los niños? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, estamos en la review, en una cuenta de un suscriptor, así que a darle duro al almendrún Así es, así es, así es, ya estamos de vuelta con reviews de personajes en Tier 2, en cuentas de suscriptores Lo cual me llena mucho de emoción porque muchos de ustedes me han querido prestar sus cuentas Pero por algunos problemas que he tenido con los emuladores, hasta este momento pude solucionarlo Y como pueden ver, hoy es el turno de Cristal Cristal es un personaje normalón, a mi parecer, porque yo evidentemente todavía no la tengo a full Es buen personaje, pero, este, en la manera en la que la tenía equipado nuestro compañero Rafa Que por cierto, un saludo, yo sentía que le faltaba, este, algo de power a la Cristal Y ahorita van a ver por qué se los digo, por qué se los comento Porque esto evidentemente está, o sea, mi voz está sobrepuesta a todo el video Ya que se me grabó mal el audio, como es costumbre con mis capturadoras Pero bueno, la primera prueba fue Cristal Tier 1 sin traje en la misión de Reina Ahora estamos con Cristal Tier 1 con traje en la misión de Reina también Y algo que yo noté de este traje, que evidentemente ustedes también lo van a notar Es que el personaje se hace un poco más lento Es bastante raro que, este, con el traje, el personaje se haga más lento en vez de hacerse más rápido Pero ahora que le salgan los resultados de tiempo de misión Se van a dar cuenta de lo que les digo del tiempo Que evidentemente se hizo más lenta, creo que por 1 o 2 segundos se hizo más lento con traje Y yo realmente no entiendo por qué Vean, sin traje hizo en 51 segundos Ah, miren, hizo lo mismo, cuando debería de haber hecho menos tiempo con traje Y ahora estamos aquí con Corvus Como pueden ver de equipo tenemos a Roby Reyes de líder para darnos más Ignorar Esquiva A Amadeus porque hace equipo con Roby Reyes o con Cristal o con uno de ellos dos Y aparte tenemos a la gente 13 de Ayuda para tener más Ignorar Esquiva Aquí rápidamente lo que les puedo comentar es que creo que estuvo fatal que haya puesto el líder a Roby Reyes Le hace falta un incremento de daño a Cristal Pero después de esto van a ver cómo la tiene equipado el compañero Por si también en los comentarios quieren regalar o regalar las sugerencias de cómo pueden equipar a Cristal Para que haga un daño y tenga un desempeño bastante óptimo en lo que viene siendo el juego Ya que la verdad Me estoy adelantando un poco a lo que viene siendo el video Pero la verdad me costó bastante Luchar contra Corvus en Tier 2 Ustedes van a ver Cuando lleguemos más que nada a esa parte del video Van a ver y les voy a explicar por qué les digo esto Y más que nada, pues para empezar Aguanta muy poco los golpes Cristal Ahí sí hay que mejorarle Pero tanto mejorar ISOs como mejorarle el equipo es muy importante eso Y aparte de tener Unos cromos decentes que te pueden echar la mano de vez en cuando Pero como pueden ver Llegamos a la última vida de Corvus Creo que incluso llegamos a la última fase Realmente no me acuerdo, ahorita lo vamos a ver A ver, veamos Pero ya les Sí, la última fase de Corvus Pero ya les digo yo Que a la Cristal sí o sí le falta defensa Ahí está, Cristal muerta Y ahora la vamos a subir a Tier 2 Porque esto se trata, este video De subir a los personajes a Tier 2 Evidentemente Y la tenemos A la Cristalita en Tier 2 Ahí pueden ver el efecto de su Tier 2 Evidentemente ya dije Tier 2 como 6 veces Y ahora viene la manera en la que está equipada Tiene fuerza de Hulk cabreado Las habilidades están algunas en más uno Y aquí pues vean No los tiene ni en orden ni en nada Vean, recarga Esa la tiene toda mezclada Le tiene Urus Sí le tiene Urus También como pueden ver Tiene daño crítico Aquí tiene recarga de habilidad Que por cierto Le sigue faltando mucha recarga de habilidad A la buena Cristal Y aquí que tiene daño crítico Y recarga de habilidad Y ahora viene el Obelisco Que lo único bueno es que tiene Invencible por 4 segundos Y pues ya Los Cromos Tiene buena recarga 28 segundos Y ahora vienen las pruebas de cristal en Tier 1 Y en Tier 2 con y sin traje Como al principio Evidentemente al final de estas partidas Les voy a poner el tiempo que hizo en Tier 1 Contra el tiempo que está haciendo en Tier 2 Para que vean Si realmente hay una ganancia de tiempo En cuanto a pasarse de las misiones de historia Y pues ya les digo yo Que realmente va un poco más rápido Aparte de que los videos están en cámara rápida Realmente siento que va más rápido el personaje Y la verdad Lo bueno que tiene cristal en general Es que aturde mucho a los enemigos Posiblemente no sea el mejor personaje Para jugar jefes mundiales Pero lo que concierne de Shadowland Y misiones en general Es bastante buena No puedo ver Creo que hizo 51 segundos contra 47 Es que yo tengo la pantalla de la edición Bastante pequeña Pero ustedes lo van a estar viendo De la mejor manera posible Y pues aquí ya la tenemos en Tier 2 con traje Y vamos a ver si mejora en tiempo Según yo recuerdo O hace el mismo tiempo Incluso lo llegaba a ser más lento Lo cual de verdad se me hace bastante Pero bastante raro que Con traje haga un tiempo mayor A que sin traje Y pues eso la verdad no habla muy bien Del traje Pero yo sé que muchos Les encanta este personaje Y sé que muchos me van a decir Ese dragón Pero si es buen personaje Yo sé que es buen personaje Es bastante útil Pero yo no la veo tan útil Como para utilizarla en jefes mundiales ¿Hace buen daño? Sí ¿Aguanta los golpes? No, pero pues si es útil Como pueden ver Hizo 49 segundos Y sin traje 47 Es lo que les digo Es lo que les digo de los tiempos Y ahora claro que sí Asedio de villanos Que este si quieren Aquí les metemos un cortecito Y evidentemente Asedio de villanos Es muy raro el Tier 2 Que no se lo pueda pasar Y pues sí Cristal Se pasa Asedio de villanos Y listo Llegamos contra Corvus Si se fijan Es el mismo equipo Yo no cambié absolutamente nada Y como les comenté En la otra batalla contra Corvus Me costó muchísimo Pero muchísimo Sacarme esta partida A este personaje Realmente lo que le hace falta Es que le mejoren las habilidades Haciendo que se quite O que se mueva O que salte O que le ayude a esquivar Más golpes Porque queda bastante vulnerable Su escudito de 8 impactos A veces es insuficiente Contra algún jefe mundial En realidad El traje de cristal ¿Lo recomiendo? Sí Es buen traje Como casi cualquier traje Te va a mejorar al personaje Pero la cuestión aquí es ¿Qué tanto vale la pena Subir este personaje a tier 2? Creo que en ningún otro video Yo les he dado mi opinión Acerca del tier 2 del personaje Pero en este caso Se los voy a dar Evidentemente yo creo que Las personas O ustedes Que ya la subieron a tier 2 La tengan Muchísimo mejor equipada Y que me puedan Darla Este Y decir Que pues el personaje es bueno Que si mata jefe Mundiales Que si esto Que si aquello Pero yo como la probé Realmente no me dieron ganas De subir a mi cristal a tier 2 Pero Ya Esto Más que nada Va a Erradicar En Cada uno Donde en como Tenga su cuenta También este Comentarles Que en general Es buen personaje Yo en tier 1 Ni siquiera Se está Con todas las maestrías Me ayuda a pasarme Un piso de tierra De sombras Porque sus habilidades Porque si Si te empiezas A locar Si eres De los que juega Como yo Que a veces Ni releva Los personajes Hasta que mueran Pues es lo que pasa Y pues espero que les haya gustado Este video Recuerden dejar su like Comentar y suscribirse Si aún no están Y déjenme aquí abajo En los comentarios Que opinan de cristal Si tiene cristal en tier 2 Pues díganme Y háganme saber Como la tienen Vale la pena Ustedes pueden matar A los jefes mundiales Así como Como lo que me quieran comentar De referente a este personaje Y pues nada Yo soy Sir Dragon Y nos vemos Hasta la próxima Adiós